¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Con muchas ganas ya. Escuchame, Lucía, ¿por qué te presentas en Factor X? Pues mira, me presento a Factor X porque mis sueños son muy bien. Mi sueño es vivir de lo que me hace feliz y lo que me hace feliz es el arte, en la música. Es lo que... Lo más sincero que nace de mí, es mi relación más sana, siempre lo he dicho. Y además creo también que hace mucha falta visibilizar muchas cosas. Así que, bueno, me apetece tener un huequito aquí, a ver si eso puede ser. ¿Qué es lo que quisieras visibilizar, por ejemplo? Quiero visibilizar el amor, quiero visibilizar el respeto y quiero visibilizar la libertad y el disfrute. También. Creo que tienes muchas razones. Yo creo que en tu propuesta vamos a ver cuánto hay de visibilización. Vamos allá. Muchas gracias. Disfrútalo mucho. Disfrútalo. Vamos allá. Ella canta, hace bolos o...? Ella ha cantado en la calle, en sol. Muchas veces. Me levanté en la estación Y en mi reloj marcaba a las diez Corrí y cogí el primer tren Que me llevó a la casa de Inés Dijo, hazme lo que quieras, hazme enloquecer Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche Toda la noche Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche olduğu ε En la casa de Inés Me levanté esta mañana Hacía frío y tenía calor Vi sus braguitas colgando Sobre las aspas del ventilador Oye, hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo se lo tuve que hacer Dijo, hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa Tiene un rock ahí De Inés Toda la noche en la casa de Inés ¡Vamos! ¿Bien? ¿Estás orgullosa? Lo está haciendo increíble Lo está haciendo increíble Lo está haciendo increíble Estabas entregada a la experiencia, no hubo nervio, o por lo menos yo no lo sentí. Sos una música que está segura de lo que haces, de lo que das, de lo que querés decir. Es importante que la música siempre sea de los artes que más le dicen a una sociedad, a un pueblo, lo que está pasando, lo que está faltando. Y sí es verdad que estamos en un momento muy desamorado del mundo. Así que yo te agradezco ese mensaje porque es verdad y está buenísimo que podamos todos seguir reivindicando el amor, el amor en su pureza, el amor con el otro, engancharnos al amor. Yo te lo agradezco mucho, Lucía, esta presentación, me encantó. De verdad, muchas gracias. De vos. Muchas gracias. Gracias. Me ha gustado, me ha transmitido cosas muy bonitas, sobre todo porque te he visto haciéndolo desde la relajación, desde la tranquilidad, y es lo que has transmitido. Y además hemos comentado que tienes un rock muy guapo en la voz, y nos hemos quedado un poquito, bueno, por lo menos yo me he quedado con ganas de más y yo creo que eso es muy bueno. Muchas gracias, de verdad, gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena porque has transmitido realmente la seducción y la historia de esta canción y hemos entrado todo al trapo y hemos entendido perfectamente tu propuesta y tu talento. Y yo creo que esta noche tú has sabido muy bien dejarnos la huella de tu talento. Muchas gracias, Vanessa, de verdad. Qué importante los mensajes de Lali y Vanessa, ella es fan de las dos y las dos le han dedicado unas cosas muy bonitas. La primera, enhorabuena por rescatar esta joya de los 2000, que son canciones que a lo mejor la gente más joven no las conoce y son auténticos temazos. A mí me ha encantado la actuación, pero dentro he visto también un pozo de tristeza también. No sé si eres así o me lo he inventado yo. No, hombre, si lo has visto es porque está. Pero es verdad que yo he pasado por muchos momentos de tristeza y sobre todo estos dos últimos años. ¿Qué te ha pasado, si lo quieres decir? Yo me medico de depresión desde hace dos años y ha sido un camino muy duro, muy duro, pero la música me ha enseñado a escucharme, me pongo con la guitarra, me pongo con el piano y me hace sí o sí. Terapéutica. Efectivamente, es como vomitar lo que tengo dentro. ¿Y tú compones? Sí, compongo también. ¿Tienes algo compuesto de esa etapa que nos puedas tocar un trocito? ¿Dónde va? Creo que te van a traer el micro, ¿viste? ¿Viste? Gracias, Lali. Gracias, que no hay nada. Guau. A ver. A ver. Sigue siendo la misma de antes Sin quererlo, lo supe al instante Más un beso me hizo dudar Vuelves al mismo sitio a fumar Aquí hay un artista Que ya es artista, ¿eh? No en potencia. Y parece al principio asustar La espinita clavada al llorar Tantas risas en el sofá Se quedaron ya sin hogar ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. ¡Bravo! ¡Votemos! ¡Votemos, pues! ¿Lo tenemos claro? ¿Lo discutimos un segundito, Lucía, nos permitís? Esto es una obviedad total. Esto es una obviedad, pero vos no sé qué pensabas, pero esto es esto. No se escuchan. Uno, dos, tres. ¡Sí! Os abrazo muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias. Lali, cariño. Es mi chica. De verdad, gracias. Sigue curándote y curándonos con tu música siempre, ¿vale? Gracias. ¡Qué bien! Lali, cariño.